El negro guarda silencio al pasar por el pilar La virgen está dormida, la virgen está dormida No la quieren descartar, el carretero que viene Cantando por el rabal, llevan el polvo pintada Llevan el polvo pintada, la virgen del pilar Con brigo de cinco villas, vienen a Sierra de Luna Y en los señores llevaban campanas, campanas Campana en las cinco mulas Besos de nieve y de cumbres Llevan el aire de moncayos Y las uñas gananciendo Heridas, heridas, heridas al empedrador Cruzando el puente de piedra, se oye una brava canción En las torres las campanas En las torres las campanas Están tocando ahora sí Los besos traigo en mis labios A mi virgen del pilar El perro del pilar Uno me lo dio mi madre Uno me lo dio mi madre El otro mis soledad El perro del carretero Juega con la apuratoriedad Es que sabe que ha llegado Llegado, llegado, ha llegado a Zaragoza En el mundo en silencio, al pasar por el pilar La Virgen está dormida, dormida, dormida No la quieren despertar No la quieren despertar El perro del carretero, juega conmigo la torta Es que sabe que ha llegado, llegado, llegado Ha llegado a Zaragoza En el mundo en silencio, al pasar por el pilar La Virgen está dormida, dormida, dormida No la quieren despertar Gracias por ver el video